Si la esférica se pierde fuera, vendrá un nuevo tiro de esquina que pertenece siempre a Costa Rica Va a pegarle Cristian Bolaño, número 7 en su espalda Al ron de piso, deja frente al área, la va dominando Y el remate al ron de piso, recorta para más Le queda Bolaño, mueve cintura sobre el palo, golazo ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo de mi Costa Rica, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! Cristian Polaños Sobre 19 minutos En la parte inicial Gracias a Dios que viniste Polaños Como le pegaste pelota al palo Y adentro, y adentro, y adentro Y adentro, y adentro Sobre 19 minutos ¡Suele de mi corazón! Nos pusiste a vibrar esta noche Porque el marcador dice Costa Rica 1 para Macero Roberto Picado Espinosa Ya le estamos ganando a Panamá En esta primera parte Aquí en actual 107.1 FM Cubriendo todo el territorio nacional Y es que ha sido un monólogo Para Costa Rica estos 20 minutos Ya en la primera parte Y Costa Rica no solamente Tiene el dominio del balón 4, 43, 34, 52 Chupis ortopédica La lleva a Costa Rica Rolando Sobre zona delante La bola buscando el gol Costa Rica rechaza para Macero Le quedó a Cristian Polaños Por el segundo Corralorio Pégale, 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 pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, gol, 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 gol Gol, 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 gol Cácelo, 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 cácelo Gol, 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 gol Vend usual Pégale, pégale que con El pégale me ponga El pégale, pégale de ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Luis Tejada sobre cuarenta y cinco minutos cobró por el Costa Rica tres, Panamá uno, Roberto Ricardo Esquerosa aquí en actual ciento siete punto uno FM bien cobrado este penal por el jugador Luis Tejada nada que hacer para el guardameta de la selección nacional de fútbol de Costa Rica maquilla el marcador el equipo panameño encierra el partido